Jueves 16 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Harold mucho más que un setter becadero. El día a día en la vida de un singular perro de caza, desde su convivencia familiar hasta sus experiencias de caza. Una bonita historia que se desarrolla a lo largo de un año en los primeros pinares marítimos de la península de Cap Ferret. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.